Y Diego Aval, deja de ser parte del plantel de árbitros, fue despedido. Por la AFA o habría sido despedido, vamos a esperar la confirmación oficial, pero Diego Aval no va a ser más árbitro en el fútbol argentino. Ayer hubo un encuentro entre Beligoy, Penel y Aval, no en los mejores términos. ¿Eso solo o había otros árbitros? No, ayer hubo una capacitación para 15 árbitros de VAR. Hubo una reunión y después se quedaron ellos hablando. A mí lo que me cuentan. Y habría tenido una discusión entre los tres. Beligoy entiende que los árbitros no están en su mejor momento, y los árbitros entienden que ya entenderían que el ciclo Beligoy estaría terminado para conducir. De las dos partes vos decís que sienten que la relación está desgastada. Exacto.